Buenas tardes a todos, a la honorable decimosexta legislatura del estado de Quintana Roo, primera legislatura de la paridad, compañeras parlamentarias, público en general, y amigos que nos ven a través de las redes sociales. La exposición de motivos que voy a presentar en este momento es sobre la participación de las mujeres en el sistema democrático, y en los puestos de función pública. Al escuchar a mis compañeras parlamentarias, me he dado cuenta que tenemos la misma inquietud, que no hay oportunidades laborales suficientes para las mujeres, aun cuando está legislado. El empoderamiento de las mujeres en las áreas, cuando predominantemente lo hacían los hombres, es una temática que ha tomado interés en los últimos años. A través de la historia hemos visto que han habido mujeres que a través de diferentes procesos han influido para que todo el mundo se fuera introduciendo en la participación política, que incluyeran a las mujeres en esta participación. La verdadera democracia se basa en el cumplimiento de los derechos humanos y de la igualdad entre los géneros, y si uno de estos dos fracasa, toda nuestra sociedad va a fracasar tarde o temprano. Nuestras predecesoras han abierto camino a nuestra participación a una política justa y equitativa, sin lo cual no existiría una verdadera democracia. Las mujeres tenemos un rol activo en la construcción del Estado y deseamos participar en esos puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida, en la política, en lo económico y en lo social. No sólo para cubrir una cuota para que no nos digan que no somos, que no tenemos paridad, si no sólo lo pongamos en una ley, tenemos que ver que se cumpla, tenemos que tener la capacidad y el derecho de poder participar libremente en los procesos democráticos y de la función pública. En Quintana Roo, las mujeres representamos a un 49.6% de los habitantes, sin embargo, seguimos enfrentándonos a diversos obstáculos para participar plenamente en las políticas públicas del Estado. ¿Por qué son pocas las mujeres participando en la democracia? ¿Por qué los partidos políticos tienen muchos problemas para tener mujeres que quieran participar en los procesos electorales? ¿Cuántas mujeres participan en cargos directivos en los gabinetes municipales? No están cumpliendo con la paridad, diputadas, diputados, debemos exhortar a los gobernantes de nuestros municipios para que tengan mayor participación las mujeres en cargos públicos. ¿Por qué no publican sus organigramas? ¿Por qué no vemos qué puestos tienen asignados? Si lo pudiéramos ver, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera el 50% lo ocupan las mujeres y la ley dice que debería de serlo. Indudablemente se ha progresado en la participación de la mujer en la democracia, sin embargo, debemos continuar fomentándola. Por primera vez en la historia de nuestro estado, nos enfrentamos a un panorama donde hay mujeres que van a ser candidatas a la gobernatura y eso nos demuestra que tenemos la capacidad de gobernar. Preguntémonos entonces, ¿es representativo el número de mujeres en los ayuntamientos en puestos de poder? No lo son. No hay un número equitativo de representación de mujeres y sobre todo les voy a poner un ejemplo muy claro. Seguridad pública. En la seguridad pública vemos que todos los puestos son para hombres. Cuando hay mujeres que estamos capacitadas para ocupar un puesto, si la mujer está preparada para estar en una patrulla, para detener delincuentes, hacer uso de la fuerza, por supuesto que pueden ocupar puestos directivos. ¿Sí? No hay un número equitativo de representación de mujeres en los ayuntamientos, por lo que propongo la creación de un observatorio ciudadano para monitorear, evaluar, exhortar y sancionar cuando no se cumpla la ley de paridad. Y si se cumple, otorgar a quien la cumpla el distintivo de municipio comprometido con la paridad de género que emitirá en un observatorio ciudadano en coordinación con el Congreso del Estado y será el reflejo y resultado de la ardua labor de todas las mujeres y hombres que han luchado incansablemente por la paridad en las tareas gubernamentales. No basta con plasmar la ley en un papel, sino que también debemos vigilar que se cumpla. Sin mujeres, señores, la democracia no es democracia, queremos paridad en todo. Gracias, es cuanto.